Por los temas al estilo de Tierra Caliente Y con este nos vamos hasta la Tierra Caliente Una pequeña historia de amor Viví contigo Como olvidar aquellos Besos que nos dimos Y fueron casualidades Cuando nos vimos Extraño el sabor de tu boca Chiquilla de cuerpo divino Una pequeña historia de amor Fue tan bonito Lágrimas, besos y risas De todo un poquito Nacimos para querernos Hermosa la muerte Tú perteneces a otro Y no quiero volver a verte De lejecitos, de lejecitos Saludaremos Cuando por la calle Nos encontremos De lejecitos, de lejecitos Saludaremos Cuando por la calle Nos encontremos Y que se oiga hasta la Tierra Caliente compita Una pequeña historia de amor Fue tan bonito Lágrimas, besos y risas De todo un poquito Nacimos para querernos Nacimos para querernos Pero hasta la muerte Tú perteneces a otro Y no quiero volver a verte De lejecitos, de lejecitos Saludaremos Cuando por la calle Nos encontremos De lejecitos, de lejecitos Saludaremos Cuando por la calle Nos encontremos Amigos por siempre De corazón Siempre recordaremos La pequeña historia de amor Oh, 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 oh Oh, oh, oh De ti tengo necesidad, cada cosa necesito de ti Yo te quiero, te quiero a morir, vives dentro de mi corazoncito Aquí vives y no pagas renta, yo contigo siento tan bonito Quiero ser cada cosa que ocupas, para estar pegadito a tu cuerpo En mi despiertas esa pasión, en mi despiertas tantos deseos Quiero ser el perfume que te echas, el shampoo que usas para tu pelo Quiero ser el bilé de tus labios, quiero ser el rimel de tus ojos Quiero ser un rico chocolate, que muerda en tu labio rojo Quiero ser lo que a ti se te antoje Quiero ser quien cumpla tus antojos, quiero ser el agua que te moja Quiero ser el que te vuelva loca En mi despiertas esa pasión, en mi despiertas tantos deseos Quiero ser el perfume que te echas, el shampoo que usas para tu pelo Quiero ser el bilé de tus labios, quiero ser el rimel de tus ojos Quiero ser un rico chocolate, que muerda en tu labio rojo Quiero ser el perfume, que muerda en tu labio rojo Quiero ser el perfume, que muerda en tu labio rojo Quiero ser el perfume, que muerda en tu labio rojo Mi pobre alma comienza a llorar Cada día los veo más bonitos Por su lindo modo de mirar Ojitos bonitos me están acabando Ojitos bonitos que me están mandando Aunque tú me desprecies, te quiero Tus ojitos ya me han embrujado Yo quisiera que no seas ingrata Y te vengas conmigo a mi lado Ojitos bonitos me están acabando Ojitos bonitos que me están mandando Nunca pensé que algún día Tú me pagarías con una traición Nunca pensé que algún día Tú me pagarías con una traición Tu falso amor me dejó Herido del corazón Con tus ardientes caricias Y tus besos brujos Me hiciste soñar Y me dejaste recuerdos Que nunca en la vida Los he de olvidar Juraste que me querías Poniendo tu mano en el corazón Falsas promesas de amor Me llenaron de ilusión Cuanto más seguro estaba Me diste en el alma El golpe traidor Por lo que hiciste conmigo Tendrás tu castigo Lo juro por Dios Juraste que me querías Poniendo tu mano en el corazón Poniendo tu mano en el corazón Falsas promesas de amor Me llenaron de amor Me llenaron de ilusión Me llenaron de ilusión Cuando más seguro estaba Me diste en el alma El golpe traidor Por lo que hiciste conmigo Tendrás tu castigo Lo juro por Dios Yo mi bien no puedo ser Después de tres Si siempre he sido el rey El rey de mil coronas Y no acostumbro a tomarle un trago A la botella que otro le toma Sé que tienes un querer Lo supe ayer Y sé también Que como a mí lo quieres Dímelo ahorita con tu boquita Si su cariño mi amor prefiere Porque yo no sé perder Lo es de saber Que siempre he sido el rey El rey de mil coronas Y aquel galán que le quiere entrar Tendrá que pasar sobre mi persona Sé que tienes un querer Lo supe ayer Que como a mí lo quieres Que como a mí lo quieres Dímelo ahorita con tu boquita Si su cariño mi amor prefiere Si su cariño mi amor prefiere ¡Suscríbete! 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 Tú sabes bien Que yo te necesito Que sin ti No podría vivir Tú sabes que yo te quiero Tú sabes que yo te adoro Y que no te dejaré de amar En un mundo ya sin sentimientos La violencia desplazó al amor Pero tú y yo nos queremos Pero tú y yo nos amamos Con un amor profundo como el mar Amor, amor que nace en el alma Amor de entrega completa Amor de mi corazón Amor, mi compañera perfecta Amor que la vida entrega Sin ponerme condición Y el amor como el nuestro chiquitita Nunca en la vida Morales de Michoacán Tú sabes bien que ni Romeo y Julieta Nunca se amaron como tú y yo Porque tú y yo nos queremos Porque tú y yo nos amamos Como un amor que nunca existió Amor, amor, amor que nace en el alma Amor de entrega completa Amor de mi corazón Amor, mi compañera perfecta Amor que la vida entrega Sin ponerme condición Amor, amor, amor que nace en el alma Amor de entrega completa Sin ninguna condición Amor, amor, amor que nace en el alma Amor, amor que nace en el alma Amor, amor que nace en el alma Ya no vuelve a su pesebre, mi piel tamaño, no vuelve no Ya no relintia de gozo, como cuando alguien lo acarició Maldita la suerte perra, que de repente se lo llevo a Ay, pobre mi caballo valló, cuanto he llorado cuando él murió Y fue en ese mismo tiempo, ya van tres años, que ayer cumplió Cuando una terrible peste en el potrero se lo llevo Parece que me llamaba su pataleo, me lo anunció Ay, pobre mi caballo valló, cuanto he llorado cuando él partió Murió mi caballo valló, que por las tardes paseaba yo Para pasarle a mi chata, pegarle un grito y decirle adiós Ese era el que le gustaba, para pasearnos juntos los dos Ay, no más la montura guardo, como un recuerdo que él me dejó Me abandonó la mujer que yo más quiero Se fue y destrozó, se fue y destrozó mi corazón En quien le falle a mi prieta consentirá Tal vez otro amor la conquistó Yo quisiera saber qué es lo que pasó Una explicación es lo que pido, llenos de ilusión Siempre vivimos la casita aquella donde floreció nuestro amor Se ha quedado sola y entre copa y copa embriago mi dolor Una explicación es lo que pido, si es que fue tu amor Pues me resigno, comprenden mi dolor, amigos míos No la culpo a ella, si es que no volviera, el culpable soy yo Y solo Dios sabe cuánto la quiero Una explicación es lo que pido, llenos de ilusión Siempre vivimos la casita aquella donde floreció nuestro amor Se ha quedado sola y entre copa y copa embriago mi dolor Una explicación es lo que pido, si es que fue tu amor Pues me resigno, comprenden mi dolor, amigos míos No la culpo a ella, si es que no volviera, el culpable soy yo Perdóname Mi ranchito quedó abandonado Desde que te fuiste muy triste quedó, mujer El jacal donde lo amor nos dimos Está tan solito Desde que ya no te ve Y a la sombra quedaba el naranjo Donde nos sentábamos A platicar mi amor Con el tiempo se fue marchitando Y se fue secando Igual que mi corazón Ya no vendrán Y tu recuerdo me persigue a donde voy Supro al mirar Y hasta los campos me preguntan cuando vuelves Y yo no sé qué contestar Porque no sé si volverás Lo más seguro es que ya no regreses Y pudo tierra caliente compita Y que se oiga bonito Morales Treinta cartas y avan que te mando Y de ellas no tengo Aún su contestación Será porque no las has leído Porque no te causan Ninguna preocupación Ya no vendrán Y tu recuerdo me persigue a donde voy Supro al mirar Y hasta los campos me preguntan cuando vuelves Y yo no sé qué contestar Porque no sé si volverán Lo más seguro es que ya no regreses Y yo no sé qué contestar Porque no sé si volverán Lo más seguro es que ya no regreses Me la paso pensando en tu amor Me la paso llorando por ti Como diablo se puede acabar Lo que tanto sentías por mí Ya no pido a mí Ya no pido a la vida el amor Solo pido a la vida por ti A mí nada me puede pasar Si al fin todo en la vida perdí Solo en sueños te puedo tener Solo en sueños te puedo besar Lo que no puedo hacer Lo que no puedo hacer en mis sueños Lo que no puedo hacer en mis sueños Y olvidarte y dejarte de amar Me la paso pensando en tu amor Como le hago para no sentir Como le hago para no sentir Como apago esta llama por dentro Que me quema al no tenerte aquí Ya no pido a la vida el amor Solo pido a la vida por ti A mí nada me puede pasar Si al fin todo en la vida perdí Solo en sueños te puedo tener Solo en sueños te puedo besar Lo que no puedo hacer en mis sueños Lo que no puedo hacer en mis sueños Y olvidarte y dejarte de amar Tú estás siempre mi amor Pienso en mi mente Pienso en ti amor A cada instante Como quieres tú Que te olvides si estás tú Siempre tú, tú, tú Siempre en mi mente Tú estás siempre en mi mente ¿Qué voy a hacer? No sé No sé No encuentro nada, nada, nada La solución no sé cómo encontrarla Dime, trato de olvidarte Yo quiero olvidarte Y yo sé cómo te olvido Tú estás siempre en mi mente Cómo hiciste tú para olvidarme Ayúdame a olvidar En mi mente siempre estás Siempre tú, tú, tú Siempre en mi mente ¿Qué voy a hacer hermosa? No encuentro nada, nada, nada La solución no sé cómo encontrarla Dime, trato de olvidarte Yo quiero olvidarte Y yo no sé cómo te olvido Siempre en mi mente, vida mía ¡Gracias por ver el video! Adonde te hallas mujer, adonde te hallas ¿Por qué me dejas si te alejas de mi vida? Adonde vayas mujer, adonde vayas Recordarás que fuiste tú mi consentida Quisiera ser paloma mensajera Para volar de yo adonde estás Quisiera ser aquella nube pasajera Para seguirte a todo el mundo sin cesar Para buscarte a todo el mundo sin parar Anda pues morena, que arriba la tierra caliente Y que se oiga bonito morale ¿Por qué te fuiste cuando yo más te adoraba? Dejas mi vida todita destrozada ¿Por qué no vienes y cambias mi martirio? Estoy sufriendo por culpa de tu engaño Quisiera ser paloma mensajera Para volar de yo adonde estás Quisiera ser aquella nube pasajera Para buscarte a todo el mundo sin parar Para seguirte a todo el mundo sin parar Quisiera ser aquella nube pasajera D Señor Júnior Quisiera ser tu genuity Y que me malña Quisiera ser la nube pasajera Gracias por ver el video.